¡Suscríbete! Hay 14 centros de temporadas para que puedan salir de la zona. Pero siempre es temporadas y permanente. Hay un problema en el informe de los centros, ¿verdad? Para que nos ayudemos a la gente. Pero nos ayudamos a la gente a los gobiernos. Nosotros nos ayudamos a la vida de la historia. Entonces, tenemos que ponerle cosas y las longas que salen. Y los que nos ayudan a hacer un botón para que se sienta el temporario. Y, de nuevo, podemos ver que el clima es muy lindo. ¿Cuando que el temporario no es tan temporario? Así que, ¿no? Así que, vamos a hacer un nuevo. Gracias. 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 Gracias.